Vamos a presentar a Lidia Vargas, que es la que tiene la resolución número 40 de Fiscalía de Estado, quien nombra a ella y al señor Chorolque como comisión reorganizadora dentro de Virgen del Valle. Hoy estuvimos respetando la institucionalidad, porque así lo marca el Intendente, de esa manera venimos trabajando. Es por eso que hoy nos hemos reunido con ellos, para hacer los trabajos pertinentes dentro del barrio, ver, ponernos a día, sacarnos alguna duda, y sobre todo llevarle una tranquilidad a todos los vecinos de Virgen del Valle, que la señora Lidia y el señor Chorolque es quien van a llevar a cabo el empadronamiento y todas las tareas que están encomendadas en esta resolución que acabo de nombrar. Venimos trabajando en este respeto institucional, trabajando con los que tienen los papeles de Fiscalía de Estado, pero en este caso particular, Virgen del Valle, así que vamos a trabajar y profundizar las tareas que tengamos que hacer, porque así lo quiere el Intendente, así de esa manera venimos trabajando desde arriba a las direcciones, por eso que hoy hemos citado a Lidia, para poder coordinar ese tipo de acciones, y también la fiesta de la Virgen que tiene próximo también. Me presento, Lidia Vargas, designada por la Fiscalía de Estado, como miembro reorganizadora del barrio Virgen del Valle, la cual mi función es empadronar nuevamente a los vecinos, y luego hacer la asamblea que corresponde, donde se van a elegir las nuevas autoridades, las próximas nuevas autoridades del barrio, y bueno, esa es mi función actual. Muy agradecida, sobre todo mi primera vez acá en este municipio, y ver la buena predisposición del municipio, y sobre todo del señor Manuel Soto, también contenta por saber que vamos a ver en un marco previo para ver que el municipio entre al barrio, y ver la manera, de alguna manera, empezar a trabajar para el barrio, por las calles, iluminación, todo lo que se refiere en beneficio de nuestro barrio.